Para finalizar, va a hablar Martín Hilda como poseedor de tierras y vinculado a un poseedor de tierras y que está vinculado con quien, el gestor del mercado inmobiliario que no puede contar, voy a reemplazar a la persona que era para mí la persona indicada, que era una persona inmobiliaria que se dedica, hay dos inmobiliarias muy importantes en el cordón que son Catoni y Matrigori. Ellos se dedican, son la parte de intermediación de lo que ya contaron de que los alquileres de la tierra para los productores los transmitan ellos. A mí, uno de los que trabaja en la inmobiliaria de Catoni me contó un montón de cosas que me parecía que eran muy oportunas para que ustedes las conocieran. Él me contó toda la parte del crecimiento de las rutas 36 de lo que fue los últimos 30 años que era una zona, como ya dijeron, que era una zona tambera y ganadera y que fue moviéndose a partir del crecimiento de la mancha urbana que fue poseyendo tierras en la zona hortícola original, que era Citibel, la zona de los porteños, de Abasto y todo eso se fue corriendo a partir de la aparición de las urbanizaciones cerradas y de los crecimientos de loteos, se fue corriendo por un lado se fue corriendo porque las invadían a la ciudad y por otro lado porque hay un proceso de inmigración que no lo podemos descontextualizar de lo que pasa en el mundo, hay un proceso de inmigración porque hace 30 años no había un 97% de productores inmigrantes, eran inmigrantes, los productores florícolas venían de Portugal, italianos, que son los del origen de la ciudad de La Plata y que vinieron con las inmigraciones y ese era el origen. Hoy el 97% viene de Tarija como dijeron acá y ese proceso no está interrumpido, pese a los avatares económicos que tenemos en el país, ese proceso sigue. Yo voy a contarles lo que me ha contado Alfredo Delucci que trabaja en la inmobiliaria Catoni, que él está en contacto permanente con toda esta gente que viene a la demanda, es decir, que están viniendo con una migración buscando trabajo por la demanda que genera el pueblo urbano bonaerense. Ellos vienen familiares, vienen y se asientan, estoy en una zona nueva, toda la Ruta 36. Ustedes piensen que en el año... ¿92, 31 de qué año es? Bueno, en el año 2000 hicieron el primer replanteo de parcelas, chacras y quintas que se amplió superando la avenida 90. Eso no existía antes, a partir de la avenida 90, de la Ruta 36, eran dos campos, es decir, que hace 29 años, 29 años, que eso cambió totalmente y hoy no solo fue superada esa ordenanza, es decir, que siempre el Estado venimos atrás. Eso se pensó hace 29 años y ya se superó, ya la Ruta 36 se está loteando parcelas que no existen en la realidad, es decir, que no están jurídicamente aceptadas. La ordenanza ya está vieja para lo que está sucediendo. El mercado es superando lo que el Estado planifica. Y si nos vamos a pensar también en la zona de infraestructura que hace el Estado para eso, la Ruta 36, que es el eje troncal de la zona esta de horticultura, tiene la misma infraestructura que hace 30 años, es decir, que está conviviendo en una ruta que va a la costa con todos los productores que van creciendo sin ninguna infraestructura que la haya mejorado. Si ustedes van a ver el diario El Día que analiza todas las muertes que hay por accidentes de tránsito, creo que el mayor porcentaje es la camioneta o el tractor que sale por la Ruta 36 y se lo lleva a puesto o una mujer que viene de la costa en un BMW o un plus mal que viene lleno de gente. Y esa es la mayor cantidad de muertes que hay en la placa, más que los ataques al corazón. Entonces, fíjense el Estado cómo está ausente de esto. ¿Quiénes son los que vienen? Digo, ¿cómo está creciendo? Son gente inmigrante que está alquilando la tierra. En la zona de crecimiento, acá dijeron entre 3.000 y 10.000 pesos, por eso quiero que lo anoten. En la zona de crecimiento están pagando entre 2.500 pesos y 3.500 pesos las que están sobre la ruta, la hectárea, para alquilar. Eso es lo que están pagando al contrato de 3 años. En los contratos estos les obligan al productor a hacer la bomba de perforación. Muchos de los chicos del planeamiento se estaban preguntando si el agua alcanzaba. Hoy hay movimientos de OLG que están planteando que la utilización del agua de riego por los horticultores está generando o contaminación por falta de agua a otros sectores urbanos pegados a ello. Eso es uno de los temas terribles. Y los alquileres podrían hacer la bomba y la bomba tiene que estar aprobada por el agua. Eso es lo que dicen los contratos. Después, el control, no hay ningún control de que el agua que se utiliza sea contaminada o no. No hay control. Tampoco está todo junto del catón. No hay, por ejemplo, control del trabajo infantil. Viene el Ministerio de Trabajo y hace inspecciones, pero nunca encuentra nada porque ya están como avisados y no se ve eso. ¿Qué otra cosa más? Los productores tratan de asociarse. Los pequeños productores, los que vienen nuevos, son los que menos tienen capital, entonces ellos lo hacen, el trabajo a cielo abierto y no hacen invernáculos. Los que ya tienen un tiempo acá y se van asociando, son los que empiezan con el invernáculo precario, digamos, y después están los grandes productores. Esos se manejan individualmente, pero no son la mayoría. La mayoría son productores pequeños que vienen y que vienen por la demanda. Vienen a trabajar, vienen con la posibilidad de conseguir trabajo por familiares que los van consiguiendo. Muchos, por ejemplo, están un tiempo y se vuelven a su país de origen o mandan plata para su país de origen y comúnmente lo que hacen es estar familiares y buscar estas inmobiliarias que son las que les dan la posibilidad de conseguir ese lugar. Lo que dijeron de las viviendas, de las infraestructuras es totalmente cierto, no hay nada y ese es el manejo y lo que se está generando en todas las zonas. Ahora, otra cosa, hay como una separación. La floricultura es más histórica y está ligada más a lo que es Los Corteños, Abasto, la Ruta 36 más ligada a donde arrancan la Ruta 2. Toda esa zona es más floricultora. Toda la zona de crecimiento es más horticultura. Y es toda gente inmigrante. Bueno, quería contarles esto. Si tienen oportunidad, los que tengan que ir, pueden ir a averiguar estas cosas a las inmobiliarias. Pueden saber hasta cuáles... Nosotros no les podemos decir, no sé, cuánto es lo que les digo para poder quedarse. ¿Por qué vienen y se quedan? Es porque de alguna manera están consiguiendo trabajo y están encontrando algo que los necesitan. Si no, si no les viniera, se deberían volver y no se vuelven. Sería bueno que los que puedan vayan a preguntar o los que tengan que ir por los experimentos 2, que investiguen esas cosas porque es muy importante saber quiénes son los que participan de esto o cómo están organizados. Y está en serio, yo quiero poder hablar mucho. Se pasó tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias.